Provincia Gix, poder ver o de las ciudades en las que viven, de su casa, poder ver cómo están los familiares o aquellas personas que se cuidan cuidando las viviendas. Y lo primero que uno hace es el teléfono. Necesitamos comunicarnos todo el tiempo para todos los sanjuaninos y los argentinos, es muy importante estar con el teléfono en mano. Tengamos en cuenta que es básicamente ya una extensión de nosotros, ya tener el teléfono, casi todo el tiempo vas a ver a una persona con el celular en la mano. Y aunque estés de vacaciones y vos digas, me quiero desconectar, lo cierto es que vas y buscas algunos lugares donde puedas desconectarte, pero las personas que viven allí, como por ejemplo en Huaco, en Hachansi, lo que está sucediendo es que hay unos vecinos que reclaman que en el lugar es cierto, si vos vas a descansar no vas a tener señal y para uno puede ser un momento buenísimo. Algo bueno, decir bueno está bien, me desconecto, pero para las personas que viven ahí no, porque justamente no pueden ni siquiera comunicarse con sus seres queridos que no vivan dentro de esa región, que es en este caso Huaco, en Hachan. Y para hacer también sus reclamos. Hace 10 días que no hay servicio de telefonía, están haciendo los reclamos pertinentes en las diferentes empresas y hasta allí estuvo nuestro compañero de tareas, Omar Andrada, y estuvo comunicándose, contactándose con todos estos vecinos que le comentaban un poco cómo es el problema. No solamente es con los celulares, sino con todo tipo de comunicación ya, porque prácticamente el teléfono fijo está en desuso. Exactamente. Y la mayoría llega con teléfonos celulares. Además, cualquier número que te pasa para un reclamo de cualquier cosa es a través del WhatsApp o a través de un número de celular. Así que vamos a escuchar el reclamo de estos vecinos de Huaco que están manifestando que en estos días es prácticamente imposible comunicarse con ellos. La situación es que se está pagando un abono mensual de la línea Movistar, tanto personal que son las líneas que están acá en Huaco, pero antes del 24 ya nos hemos quedado sin señal, hemos pasado las fiestas sin llamar a nuestros contactos, a nuestros familiares, nos hemos quedado con las ganas de saludarlos porque no se pudo hacer. Esto ya hace más de 10 días que estamos sin la línea y no puede ser, es un reclamo justo porque nosotros pagamos un servicio y tan solo el hecho de pagar un servicio tenemos el derecho de tenerlo al servicio. La cosa que no lo tenemos, en algunos domicilios particulares tenemos wifi, que es lo que los estamos manejando. Otros vecinos al no tenerlo se acercan a la casa de algún vecino a pedirlo por alguna urgencia. Estamos a 40 kilómetros de la Villa Cabecera San José de Hacha. Por cualquier emergencia, cualquier situación que se nos presenta, tenemos que ser solidarios y acudir a las otras personas que necesitan de tal servicio. El abono lo están cobrando demasiado, es muy alto los abonos que se están cobrando últimamente y no estamos teniendo el servicio como tiene que ser. Patricia de Álvarez, ¿es común que pase esto o sea una situación especial o normalmente es deficiente el servicio? No, y siempre ocurre que quedamos sin servicio y bueno, justo ahora para la fiesta no hemos tenido nada y bueno, el problema mío es que yo pago 25 mil pesos de abono y no lo tengo, no tenemos, estamos muy preocupados por eso y bueno, pero pagamos, somos mensuales y no tenemos. Y es mucha la cantidad que pagamos, son 25 pesos he pagado yo. Claro, 25 mil pesos y prácticamente no lo has usado en lo que va ya casi medio mes sin poder usarlo, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Así que bueno, pedimos una solución pronto porque estamos muy alejados. ¿Han hecho algún tipo de reclamos? Sí, 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 se han hecho, sí, se han hecho, sí, 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 sí. Han enviado notas, se han hecho reclamos por los medios de comunicación y las redes sociales también. Sí, se han entrado a través de las redes sociales del Facebook que andan circulando, un pedido a que esto nos den una solución, pero no la estamos recibiendo, marca una señal falsa y no se pueden hacer llamados ni recibidos. Con la Radio Nacional también, también hemos hecho los pedidos. Con los medios departamentales también se hicieron. No, no tenemos solución. Los vecinos de Huaco hace ya más de 10 días, ya casi van 12, 13, hasta un poquito más, porque desde el 22 de diciembre no tienen servicio. Claro, ya no funciona en la zona y Movistar y Personal son las empresas que están funcionando y no les dan respuesta. Esperemos que entonces prontamente puedan tener alguna respuesta y van a estar en comunicación también con Defensa del Consumidor y Defensoría del Pueblo para ver si solucionan este tema, porque no es la primera vez que les pasa esta incomunicación, sino que además las diferentes empresas no logran resolver el problema de comunicación en esta área. Pero lo que nosotros vamos a tratar de resolver en este momento es nuestra comunicación con el deporte, porque...